Bueno, hoy Urbana TV tiene uno de esos gustos, una de esas ocasiones históricas, es una emoción que nos embarga a todos y cada uno de los que hacemos este canal, de los que tuvimos este sueño hace muchos años, de tener acompañándonos aquí presente a la Presidenta, a nuestra Presidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Y Cristina, le damos la bienvenida a la Presidenta de esta casa, que es un canal de televisión comunitaria, popular, alternativa. El primer canal villero del país. Es el primer canal villero de la patria. Vamos, todavía, el primer canal villero de la Argentina. Y que es hijo directo de las políticas públicas. Acá hay dos personas que son factotum de haber ejecutado las políticas que ustedes fijaban, desde el Gobierno, que son el Ministro de Trabajo Carlos Tomada y Martín Sabatella, que ejecutaron las órdenes que venían desde el Gobierno de impulsar la comunicación popular. Vale, valía. Vale, valía. Así que, no, para nosotros fue muy importante. Y este estudio se llama Néstor Kirchner. Hubo debate. Ay, sí, contame lo que me encanta. No, porque había, había de, ok, qué nombre le ponemos, le ponemos Néstor Kirchner, Cristina habíamos dicho que no, porque conociendo, este, conociendo la característica y el pensamiento suyo, pensábamos, le ponemos el nombre del Papa, le ponemos el, y dijimos, no, esto no hubiera sido realidad si Néstor y Cristina no hubieran interpretado una vieja lucha del área de la comunicación y la hubieran llevado a los papeles, a los hechos, construyendo la ley más democrática que se haya construido, al menos desde el año 1983 a la fecha. Bienvenida. Gracias. Bueno, yo estoy muy contenta, primero, de haber inaugurado este estudio, este set de televisión, es muy honda, pero esto es TP, todo positivo porque el pueblo es positivo, y de haber inaugurado este estudio. Yo sé que mañana vos decías que hubo un debate por qué nombre le poníamos, ¿no? Entonces, seguramente mañana algún editorialista con cara de circunspecto serio, importante, así como si estuviera hablándole a la historia, dirá, no, porque Néstor Kirchner, todo Néstor Kirchner. Yo digo, mirá, Miliciades, ojalá, ojalá todos los gobiernos, todos los que fueron presidentes de la República pudieran tener muchas cosas con su nombre. ¿Sabés por qué? Porque significaría que durante el tiempo que les tocó ser presidentes hicieron muchas cosas. Cuando no haces nada, no te pueden poner tu nombre en nada. Cuando haces mucho, es por eso que tu nombre aparece en todas partes. Por ahí, a alguno le parecerá un estereotipo personalista, como se lo viene a acusar a Perón, a Muevita y demás. Pero, en definitiva, si uno tiene una mirada retrospectiva a la historia y ve las cosas que se hicieron, realmente pocos períodos tan fructíferos en realizaciones, pero no en realizaciones verborrágicas o de relato, en realidades como las que se pueden concretar hoy acá, que tenemos el primer canal villero de la patria, nada menos que la emblemática Villa 31 y nada menos que junto a la imagen del querido y venerado padre Carlos Mujica, que realmente, bueno, es todo un emblema de mi generación y yo creo que de la Argentina, ¿no? Pese a que medio lo tienen oscurito, que inauguramos en la 9 de julio, habría que recordarle a las autoridades de la ciudad, acá hay algunos legisladores porteños, por favor, luz para Jauretche y luz, no porque la necesiten, tienen la luz de la historia, pero si le ponemos la luz, también que está un poco cara la tarifa, pero yo creo que no va a ser demasiado el gasto. Entonces, digo, si cada presidente que pasara hiciera tantas obras, escuelas, colegios, hospitales, rutas, canales de televisión, en fin, y sería fantástico el país, tendríamos, ¿te imaginás? Pero bueno, pero algunos se acuerdan únicamente para dirigirle algún recordatorio de los que fueron presidentes, por eso digo, no tenemos que tenerle miedo a esas cosas, ojalá el próximo gobierno, o este, o el otro, cuando se vayan puedan ponerle el nombre de que fue presidente, a todas las escuelas, a todos los hospitales, a todas las rutas, a todos los canales, a todas las obras, este, que seguramente faltan hacer, porque fueron tantas décadas, tantas, yo digo, casi una centuria de abandono, ¿no? Que todo lo que se haga siempre es poco y siempre va a faltar hacer más cosas. Así que nada, estoy muy contenta de estar acá, que como vos decís, no es gratuito, es la ley de medios, que tanto nos costó, la ley democrática como pocas, con mayorías como pocas, modelo, y además también del Fomeca, políticas públicas, que eran el fomento precisamente de los canales alternativos como este. Sé que están intrusados también. Estamos intrusados. ¿Por quién? Es una palabra... A ver, ¿por quién? ¿Por la CNN? Por la CNN, no, por la Fox tampoco. No, no, el gobierno nacional con, con, este... Lo digo yo. Con tu presidencia, este... No, 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 esto es así, cuando se llamaron a licitación, las frecuencias, en Ciudad de Buenos Aires teníamos cuatro frecuencias posibles para el sector sin fines de lucro, baja potencia. Hubo cinco oferentes que nos presentamos, es un concurso muy severo, muy estricto, ganamos dos propuestas, Barricada TV y nosotros, Urbana TV. ¿Nombrecito, Barricada TV? Sí, sí, bueno, los compañeros ahí también hacen su trabajo muy bien, en Almagro, en la fábrica recuperada de IMPA. Y no podemos emitir porque esa frecuencia está intrusada. A mí me gusta llamar, ¿sabes por qué digo intrusada? Porque es un término que utiliza mucho la derecha, para hablar de la ocupación de las casas, que intrusan, son intrusos, ¿no? ¿Con eso cuánto son los pobres? Claro, pero cuando es el poder resulta paradójico, ¿no? Nosotros tenemos licencia, la ganamos por concurso. Canal 13 no tiene licencia, no tiene concurso y sin embargo tiene la frecuencia que nos corresponde a nosotros. ¿No plantearon un recurso de amparo? Estamos con algunas acciones judiciales y con algunas... Dialogando con el gobierno, acá aprovecho para una pregunta. Este es un gobierno que llega por mérito del kirchnerismo, diría yo, de estos 12 años de políticas. Porque muchas veces al kirchnerismo, a Néstor, a Cristina, la derecha, los grupos hegemónicos del poder, le construyeron una imagen de autoritario. Y eso es lo que está firme en quienes así piensan. Sin embargo, las leyes y los procesos más trascendentes, muchos de los más trascendentes, fueron todos derivados de la ley de medios, la 125, el intento de la reforma del poder judicial. La democratización, todo eso fue al Congreso a ser debatido. Sin embargo, mientras ellos dicen que Cristina o Néstor eran autoritarios, para los autores populares, muchas veces hay quienes dicen que se pasaron de institucionalistas y, por ejemplo, no avanzaron en la reforma de la Constitución. ¿Cómo es ese juego? No, no es un juego, es simplemente una descripción de la realidad. En realidad, si uno mira la libertad de expresión llevada casi hasta límites agraviantes e insultantes, ¿no? Porque, a ver, desde carteles en las manifestaciones conmigo colgada, desde expresiones como la yegua, fueron dadas en un marco de absoluta libertad. ¿Ustedes se acuerdan? Yo siempre les pido, por favor, a todos que recuerden nada más o lean un poquito esa despedida mía del 9 de diciembre. Ese 9 de diciembre uno puede leer lo que está pasando ahora, claramente. Yo hablé mucho de la libertad en ese momento, de la libertad de las paritarias, de la libertad de expresión, de la libertad del trabajo. Hablé de muchas libertades. Y realmente debo decir que en nuestro gobierno hubo una libertad y una democracia a full y absoluta. Es cierto, desde algunos lugares uno ve en las redes compañeros, o no compañeros, gente que reflexiona en voz alta o que reflexiona en la red, dice que nos pasamos de democráticos y que permitimos que se dijeran y hicieran cosas que no se podrían haber permitido. Bueno, vos ves lo que pasa ahora, ¿no? Desde que dos tuiteros aparecen en una red haciendo pavadas y se hace una conferencia de prensa, como si fuera el hallazgo de una célula terrorista internacional, hasta las amenazas que sufriera, dicen el presidente de su departamento, que ya encontraron a las personas. A propósito de eso, están sucediendo episodios en estos días realmente preocupantes, que afortunadamente nunca, nunca, nunca sucedieron durante nuestro gobierno. Lo que le pasó hoy a Cintia García, la periodista, una colega de ustedes, que tiene un canal también de noticias alternativo a través de las redes, yo estaba mirando, yo hablé con ella, me comuniqué hoy con ella, y estaba mirando las fotos de su casa, la dieron literalmente vuelta. Imagínate si esto hubiera sucedido en la casa de Morales Solá o de algún periodista opositor durante la gestión nuestra, que hubieran entrado en la casa, le hubieran dado vuelta a la casa, además no se llevaron plata. Hablé hace más o menos una hora y media con Cintia. Tenía dinero en su casa, no se llevaron dinero, no se llevaron ropa, no se llevaron nada de valor, un televisor, un grabador, nada. Se llevaron los papeles, las computadoras y todo lo que era su plataforma informativa con los compañeros. Un claro mensaje mafioso, fascista, una suerte de mafia fascistoide. No te puedo decir de régimen fascista porque el fascismo fue una cosa mucho más seria. A ver, tenía ideólogos, tenía gente que pensaba, intelectuales del fascismo. Creo que es una suerte de mafia fascistoide, con métodos fascistoides, porque tampoco es cuestión de tirar abajo. Uno nunca va a ser fascista, pero no deja de reconocer que fue una ideología repudiada. Gramsci la analizó mejor que nadie. Pero vos fijate, entran y rompen todo en la casa de una periodista. También con el exsecretario de Comercio, con Guillermo Moreno, entraron y rompieron toda la oficina, también lo acabo de llamar. Y bueno, imagínate que hubiera sucedido esto durante nuestra gestión, que hubieran entrado en la casa de un funcionario de la ciudad, del PRO, por ejemplo, o de un dirigente de la oposición y le hubieran roto todo, le hubieran dado vuelta a su estudio y oficina. Están ocurriendo cosas que son muy preocupantes, como también me tocó leer ayer, como lo habrán leído muchos, un reportaje que apareció publicado en Página 12, al que era un administrador del sitio de Facebook, el Anticá, que yo no lo conocía, pero bueno, me explicaba la gente nuestra de redes, que supo ser un sitio con mucho seguimiento y con gran volumen en todo lo que fue la organización de los cacerolazos, y donde esta persona confiesa, o confiesa, o dice, como quieran llamarlo, que él administraba todo eso de acuerdo a las políticas de la entonces diputada y hoy ministra de Seguridad, y que era el que propaló también imágenes, por indicaciones de ella, mía ahorcada y demás. Es preocupante, ¿no? Es preocupante que alguien que ocupa la cartera de justicia haya tenido estas prácticas respecto, no de mí porque era presidenta, de cualquier ciudadano, pero no habla bien de la seguridad de un país si quien está a cargo de cuidarnos a nosotros, precisamente tenía estas actitudes en democracia contra un gobierno democrático y contra la figura del presidente, fuera yo o fuera cualquier otro. Estos episodios que ocurrieron, más lo que de acá lo dirizo a Martín Sabatella, también que tuvo un episodio con dirigentes del PRO arriba de un avión con agresión, tan creando por parte de quien tendría la obligación y la responsabilidad de crear un clima de paz y de concordia, por lo menos dijeron que a eso venían, que yo era muy revoltosa y autoritaria, como decís vos, y que además no sé qué cosa de la brecha, y que ellos venían a unir a todos los argentinos. Convengamos que los discursos, las actitudes, y lo que es mucho peor, los hechos, porque acá ya no hablamos de un lenguaje agresivo, ya no estamos hablando de un discurso agresivo que quiere bajar esa línea, porque además pasa lo mismo que con la policía. Yo yo hablaba el otro día con un subcomisario y me decía la policía, como cualquier fuerza de seguridad, recibe más que órdenes señales siempre desde arriba. A ver, durante nuestra gestión, la policía sabía que no podía ocurrir nada en una manifestación, porque sabía que si había, primero que estaban prohibidas las armas de fuego, segundo que si pasaba algo era sumariado y seguramente perdía su puesto. Ahora, cuando desde arriba incentiva este tipo de cosas, es obvio que organismos de seguridad que han sido preparados, estructurados, formateados para recibir órdenes y ejecutar, y además la seguridad muy vinculada siempre, más que con la prevención, con la represión, es obvio que, bueno, que palo y a la bolsa. Por eso yo decía, cuanto más cortas sean las sedes el otro día, en filosofía y letras, más largos van a ser los bastones. Entonces creo que debería reflexionar la comunidad en general, el gobierno en particular, que no se pueden seguir sucediendo estos hechos. Y que queremos que con la misma celeridad que se identifica a dos tuiteros que se hacen pasar por árabes en la red, o con la misma celeridad con la que se identifica y se detiene a quienes amenazaron la vivienda del presidente, con la misma celeridad se identifique y se detenga a quienes entraron a la casa de Cintia García, a las oficinas de Guillermo Moreno, y también, porque bueno es decirlo, acá lo veo a Martín, que gracias a la tarea que tuvieron los abogados y los peritos de Nuevo Encuentro pudieron identificar a ese señor que tiroteó allá por marzo en un encuentro que había en un acto de inauguración de un local partidario y una chica de la campo estuvo así de ser muerta, fueron 10 centímetros los que la salvaron. Bueno, los que la identificaron no fueron los de la Metropolitana ni los peritos, sino los peritos y los abogados que puso Nuevo Encuentro, esta persona que era un aportante del PRO, un instructor de tiro, que esto ha... ¿está detenido Martín? Está preso, sí, calculo que alguien que tira... un francotirador, porque en realidad estamos ante la figura de un francotirador con intento de asesinato de jóvenes que estaban en un local partidario. Bueno, pero fue identificado, encontrado y todo por la gente, por los abogados que impulsaron la causa. El fiscal se portó muy bien, le dijeron, el fiscal me dijeron no lo conozco, pero se portó muy bien. Y esta persona a los 20 días de este episodio tan violento y que había conmovido a tanto, se fue a Estados Unidos, estuvo en Estados Unidos y cuando volvió, como tenía captura internacional, que habían logrado también emitir en el expediente, fue apresado y hoy está detenido por tentativa de homicidio, un francotirador realmente de una persona peligrosa, alguien que sí merece estar detenido porque evidentemente es peligroso para la comunidad. Entonces me parece que estas cosas, y sobre todo en lugares, lo quiero decir acá, en la Villa 31, como en cualquier otra villa, que siempre han sido el objeto de violencia, no solamente física, sino también violencia ideológica, violencia verbal, violencia discursiva, como si la villa fuera un lugar en donde viven una estigmatización, los que delinquen o los que... Entonces me parece que este tema, y que siempre han sido durante los gobiernos represivos, objeto de violencia. Fue también en una villa, no en esta, pero la de la Murga, de los chicos de la Murga, ¿no? En la 11-14, ¿no? En la 11-14. Entonces me parece que todo esto nos debe llevar a, desde los medios de comunicación, con mucha responsabilidad, a que estos sectores que cometen estos actos de violencia sean identificados, milicias. Absolutamente. Absolutamente, y bueno, y... Presidenta, dos temas. El tema de la violencia, ¿no? Yo le invito a que miren por esa ventana... Se habré pasado por esa... Años, años, años... Pero, digamos, ese fondo que se ve, y este frente que se ve de viviendas, ¿eso no es violencia? Sí, claro. Sí, claro. Es una violencia mucho más sofisticada, es una violencia mucho más sutil, mucho menos desentrañable mediáticamente. Porque además, yo te digo, yo me cansé de escuchar, no ahora, tampoco es que todo vino ahora, nada aparece de repente, solamente los hongos aparecen después de la lluvia. Todo lo demás siempre requiere un tiempo y un fermento mucho más sofisticado. Yo era chica y decía, bueno, los que viven en la villa, viven porque tienen ganas de vivir en la villa. O decir, por ejemplo, a modo de crítica, si pasás por la villa te se ven las antenas de televisión. Esto lo escuché, no, ahora a mi edad ni presidenta. Lo escuché en la década, cuando empecé a militar, en la década de los 70. Hay una suerte de clasificación, de formateo. Y esto es lo que yo planteaba el otro día, y esto es lo que los medios de comunicación también tienen que trabajar. Yo planteaba el otro día en Filosofía y Letras, precisamente, y en todas las carreras en donde pueden desentrañar la semiótica, la simbología del lenguaje, que acá hay que desentrañar cómo se opera sobre la cabeza de la gente, y no estoy hablando sobre aquellos que están convencidos de que los pobres tienen que ser siempre pobres, de los que son los eternos beneficiarios de los procesos de concentración, no. Estoy hablando de cómo llegar a la mayor cantidad de población, clases medias, profesionales, universitarios, científicos, comerciantes, pequeños y medianos empresarios, e inclusive la gente de la villa, los trabajadores, los asalariados, para ir desentrañando, ir desilvanando todo ese bagaje cultural del lenguaje que le meten a la gente, y que hace que en un momento alguien que ha progresado económicamente, o que está bien económicamente, aún dentro de la villa, con su trabajo, con su casa, con su laburo, con su comida, con su familia, de repente opera en esa cabeza algo que dice no, esto es esfuerzo mío, no tiene nada que ver con las políticas públicas, entonces voto a alguien que está en las antípodas, y que hoy, bueno, y que hoy tarde te das cuenta que viene, que ellos sí venían por todo. Cuando nosotros decíamos, vamos por todo, era vamos por más derechos, por más cosas para todos y demás. El vienen por todo de ellos, no dijeron eso, pero finalmente vinieron por todo. Ahora, Álvaro García Linera, uno de los pensadores más importantes que tenemos en el continente, hace una reflexión respecto a eso, ¿no? De cómo fueron los procesos políticos en la región, y cómo los gobiernos populares, el término populista, otro día lo charlamos, los gobiernos populares, no, fue una larga discusión que no es para una cosa de prensa, digamos. Los gobiernos populares, ¿pudieron resolver esa situación que plantea Linera? Que si, bueno, nosotros resolvimos eso, logramos generar recursos, avanzar, mejorar su posición. Él habla, Álvaro, que vos bien definís, un importante intelectual, Álvaro habla de desclasamiento y reenclasamiento, concretamente utiliza esos términos, y habla de un desclasamiento de todos los sectores de menor poder adquisitivo que fueron ascendiendo, movilidad social ascendente, que fueron progresando económicamente, y es como que se desclasan del sector, ya digo, no vamos a tratar de marxista, porque estamos hablando de clase, pero se desclasan y se reenclasan en otra clase que no tendría los atributos cultulares, ni la comprensión, ni la conciencia de haber salido de allí. Y vos me preguntás, ¿qué hicimos los gobiernos populares, populistas, o como quieras llamarlos, para que esto no sucediera? Lo que pasa es que mientras sucedía todo esto, sucedía, o sea, teníamos que estar, no nos fuimos, ni los gobiernos, por ejemplo, el de Evo, no fueron gobiernos que fueron plácidos y que entonces vos ibas despacito haciendo las cosas, no, al mismo tiempo que vos ibas promoviendo, generando paritarias libres, inclusión de derechos, matrimonio igualitario, cuando ibas generando de que los trabajadores pudieran discutir todos los años horarios por encima de la inflación, que además tuviéramos políticas de procrear, que además recuperábamos las AFJP para que poder ser administradas por el Estado de los recursos de los trabajadores, a propósito, hoy Paul Singer criticó, dijo que fue una de las peores políticas que tuvo el gobierno el recuperar las AFJP. Paul Singer, el buitre me refiero, ¿se acuerdan? Bien, no, porque por ahí hay un desprevenido que dijo, ¿quién está hablando de la Singer, de la máquina de coser? No, no. Este Paul Singer, el buitre, bueno, hoy dijo en declaraciones internacionales que, bueno, que una de las peores políticas había sido la nacionalización y expropiación de las AFJP, para que a todos les quede claro. Bien, entonces digo, mientras hacíamos todas estas cosas, teníamos locaut patronal rural que nos llevó a meses de cortes de ruta, etcétera, etcétera, tuvimos, hoy recién venía por el, pasaba por el edificio Sentinela y me decía uno de mis secretarios, ¿te acuerdas cuando, o se acuerda, me decía cuando en las escalinatas estaban, habían tomado gendarmería, prefectura, levantamiento de las policías, yo tuve episodios de salud también, votos no positivos, o sea, también ruptura, digamos, de lo que era una coalición política institucional, bueno, bombardeo mediático como ningún gobierno, ningún gobierno lo tuvo, porque cuando me dicen que fue lo mismo que durante el gobierno de Perón y de Evita, yo sin criticar a Perón y a Evita, por favor, Dios no lo permita, y la Virgen tampoco, digamos que durante nuestro gobierno no expropiamos el diario Clarín, por ejemplo, como se hizo con la prensa durante el gobierno de Perón y de Evita. Y con todo lo que fue la construcción social de aquella primera etapa, convengamos que en términos comparativos de libertad de expresión, de respeto absoluto y a rajatabla a los principales medios de comunicación, que hacían periodismo de guerra. El otro día lo confesó el editor jefe de ellos, a confesión de parte, relevo de prueba, hacían periodismo de guerra. La verdad es que una reacción, una reacción no democrática, hiperdemocrática. Pero ¿sabés qué? Lo digo con mucho orgullo. Yo no estoy enojada con unos compañeros que dicen esto, que fuimos hiperdemocráticos. ¿Sabés por qué? Porque es un gran orgullo, sobre todo para una generación como la vida que vivió tanta represión, tanta dictadura, haber protagonizado no sólo el periodo más fuerte y de mayor densidad institucional en lo económico y en lo social, sino también el periodo de mayor densidad y fortaleza en la democracia, en la libertad de expresión, en la participación popular. Porque es muy difícil, mil siades, en los procesos populares, como vos decís, y nacionales, no estos últimos de las últimas, de la última década en la región, si uno estudia los otros movimientos populares durante la década de los 50, de los 60, poder, haber podido articular la igualdad, el derecho a la igualdad y la movilidad social ascendente con crecimiento, incorporación, inclusión social, ampliación de derechos y al mismo tiempo hacerlo en un marco de libertad absoluta. Como lo hicimos nosotros, yo sinceramente no recuerdo ningún otro periodo, no recuerdo ningún otro periodo, ni ningún otro gobierno que haya hecho este nivel de densidad, recuperación de las AFJP, recuperación de YPF, recuperación de las líneas argentinas, matrimonio igualitario, paritarias libres, estatuto del peón rural, estatuto del personal de las casas de trabajo de familia, personal doméstico que ni siquiera había logrado, paritarias libres, movilidad permanente en el salario, un progreso, un poder adquisitivo como nunca, inclusión social en los jubilados con un 97% de jubilados con salarios que se ajustaban por arriba de la inflación, no como ahora, todos los años. Y al mismo tiempo de eso, todos los argentinos y todos los medios de comunicación podían decir lo que querían. Los argentinos están muy bien, pero los medios de comunicación que eran en su gran y franca mayoría sumamente opositores, ninguno sufrió mella. Yo me acuerdo que vos hablabas de la ley de medios, bueno, los que nosotros estamos imitando ahora, pero estamos mirando al sur, decían esta señal va a desaparecer si sale la ley de medios. Y vos fijate qué cosa, esa empresa que decía que iba a desaparecer si salía la ley de medios, hoy está intrusando la señal que le corresponde a la villa y no la deja funcionar. No desaparecieron, no solamente desaparecieron, y está muy bien que no hayan desaparecido, sino que además están más poderosos y más grandes que nunca. Quiere decir que toda esa cosa que metieron, ese miedo que le metieron a la gente, bueno, realmente era eso, una eficaz campaña mediática desde las redes, desde la pantalla hegemónica. Y esto es lo que tenemos que hacer, creo yo, y que es la otra parte que también Álvaro en algún momento plantea, y que es desentrañar los nuevos métodos de comunicación que no solamente se dan en una pantalla, que no solamente se dan a través de un discurso verborrágico, doctrinario y de bajada de línea. Yo creo que no, yo creo que tenemos que ir además a otro tipo de estudio, a otro tipo de análisis. ¿Qué mecanismos hay adentro de nuestras propias cabezas, como parte de la condición humana? No, esto es aplicable a cualquier ser humano, que en algún momento nos hacen desenganchar nuestros logros de lo colectivo. ¿Qué mecanismo obra en la condición humana que en algún momento yo digo, a mí me va bien y me va a seguir yendo bien independientemente de cuál sea el gobierno que esté e independientemente de lo que le pase a Juan, Pedro, Andrés y José? Porque esto pasó en los 90, cuando decían, bueno, no importa, y la gente se iba cayendo, se iba cayendo, se iba cayendo, hasta que finalmente se cayó a la clase media, pum, le tiraron el corralito encima y se dio cuenta que también había llegado a ella. Pero hay que evitar llegar a esas crisis. Entonces creo que la obligación de lo nacional y popular y democrático es darse un estudio en las universidades. Yo le decía el otro día a los compañeros de Filosofía y Letras, necesitamos que ustedes, los que el pueblo les ha pagado los estudios para eso, encuentren la llave para poder darle a la gente la posibilidad de desentrañar la información que reciba. Porque cada vez va a ser mayor información, me decía, te bombardean las redes, te bombardean los medios. Bueno, hay que empoderar a la gente no solamente en derechos sociales, hay que empoderar a la gente en formación intelectual que le permita cuando emiten, cuando recibe un mensaje de codificarlo, desentrañarlo y saber qué tiene de mentira, qué tiene de verdad, qué tiene de tramposo, qué le están vendiendo. Nosotros lo hacíamos muy rudimentariamente en los años 70, teníamos nada más que diarios y televisión, pero la dictadura nos decía que todo estaba bien y nosotros decíamos, no, no está, nada bien, está todo mal. Pero claro, habíamos tenido una formación y también un mundo que nos ayudaba, un mundo circulante que nos ayudaba. Yo creo que, bueno, el rol que tenemos que tener los movimientos nacionales y populares, creo que uno por lo menos de ellos es ese. Tengo una más, ahí lo tengo, Oscar, que viene, una más. Una más, que va a venir con llapa igual. Ayer una movilización muy grande, muy grande, miles de compatriotas marchando con problemas de trabajo. Y de hambre. De hambre. Hubo una movilización impresionante hace meses atrás de los trabajadores organizados en los sindicatos. Sí, sí. Movilización impresionante de docentes, no docentes, en muy pocos meses. El 24 de marzo. Exacto, el 24 de marzo. Reclamos sectoriales, permanentes. La movilización de ayer, por ejemplo, no estaba cubierta por los grandes medios, que es ahí el lugar donde tienen los medios de comunicación popular, comunitaria, alternativa y alterativa, como me gusta decir a mí. Y yo me acordaba, el año pasado, no en este estudio, sino en otro que tuvo la posibilidad de ver, Presidenta, donde empezamos, el Ministro de Trabajo, entonces el Ministro de Trabajo del Presidente del Bloque de Legisladores porteño, del Frente para la Victoria, nos decía, en una entrevista, decía, mirá, Melciades, el proyecto, todavía es tiempo de campaña, ¿no? El proyecto del macrismo, el proyecto de la derecha, para ser exitoso, necesita de un 17% de desocupación en la Argentina. Uno puede decir, con alarma y con dolor que se va acercando, se va transitando ese camino, y que en realidad uno encuentra un museo de grandes novedades, como dice la canción que cantaba la Barsuido, la poesía de Cazusa, ¿no? Ahora es un museo de grandes novedades, que sin embargo no llegó por las botas, que sin embargo llegó por los botos. Bueno, esta es la modificación que se tiene en la etapa. En la década, en el siglo XX, fundamentalmente después de los últimos 50 años, o sea, después de que finalice la Segunda Guerra Mundial, sobreviene la Guerra Fría, el mundo se divide en dos bloques, este y oeste, en toda la región latinoamericana fueron los golpes militares, los custodios del orden, los representantes de la derecha, liberal en lo económico y represiva en lo político, porque son las dos combinaciones, ojo, porque, a ver, tampoco al liberalismo dejamos de reconocerle algunas cosas, porque Adam Smith, David Ricardo eran grandes liberales, pero eran liberales en lo político y en lo económico, en las dos cosas, David Ricardo era que decía que había que darle un par en la cabeza al que pensara diferente y meterlo preso. Entonces vamos a hablar de liberalismo o neoliberalismo en lo económico, porque no es ni siquiera capitalismo, y represión en la derecha. ¿Cuál es la novedad? Bueno, la novedad es que ya ese partido, nosotros le decíamos partido militar, había una revista de aquella época, Primera Plana, no sé si la recuerdan ustedes, que tenía cuadro de situación y decía partido militar de cosas, y hacía un cuadro de situación semanal en la revista de cómo estaba el cuadro de situación en el campo, en la Argentina. Bueno, ese PM, ese partido militar, ha sido sustituido por un partido mediático y por un partido judicial. Está claro lo que pasa en Brasil, lo que pasa en la Argentina, lo que es la judicialización de la política, y esto opera como un lugar donde el juicio se produce en las pantallas de televisión y en las portadas de los diarios, y el Poder Judicial convalida lo que mediáticamente se impone. Con lo cual, ya no es necesario que una persona hacerla desaparecer. No es necesario que no se la vea o no se la escuche más. Basta con que tenga un grado de estigmatización o de condena social en la cual ya no sea necesario, y luego judicial, para que luego no sea escuchada. El caso de Milagros, me parece que es más que evidente. Una persona que está presa mientras le encuentran a ver si encuentran alguna causa, algún juicio, en realidad el único mérito para estar preso cuando uno está en proceso de destrucción es o que podés obstruir la función de la justicia, o que tenés peligro de profugarte, o que el delito que has cometido, que es como el caso de este tirador, pone en peligro. Obviamente, si agarran a alguien tirando tiro desde un edificio para matar a gente, es obvio que esa persona tiene que estar detenida. Ahora, acá no está sucediendo eso. Por lo cual, ese partido militar que fue utilizado, los militares fueron utilizados por un poder económico y también por intervención extranjera históricamente en la región. O sea, el golpe de Pinochet contra Salvador Allende, bueno, creo que ya está reconocido, están los propios papeles desclasificados, el rol que le cupo a ellos. Así que yo creo, sinceramente, que lo que hay tenemos es un nuevo escenario con un partido judicial, un partido mediático, pero sobre eso hay un gran poder financiero internacional. La financialización del capital es una de las causas de la regresión en la distribución del ingreso, es una de las causas de la precarización laboral, la que vos hablabas. Sí, un modelo como este funciona con dos dígitos de desocupación, que disciplina a los trabajadores por temor a perder el empleo, que los obliga a aceptar cualquier condición de trabajo y porque además, cuando vos ves que cuando se va un compañero tuyo de trabajo, hay una cola de dos cuadras para ocupar ese puesto, el tuyo lo cuidás de cualquier manera y aceptás cualquier barbaridad. Esto es, pero no son las políticas del 90, nadie se confunde. Del modelo, es un modelo pre de los 90, yo diría pre peronista, un modelo que es agroexportador, que vincula en el sector primario las posibilidades de crecimiento y cambio del país. Me parece que está ahí. Y no lo digo de analista, simplemente veo a favor de quién se toman las medidas. Y cuando veo a favor de quién se toman las medidas, tengo claro en qué consiste básicamente el proyecto. Cristina, bueno, una tremenda emoción, yo le voy a pedir a Juan Cruz Guevara, que es el que soñó, es el dueño de acá, es uno de los socios fundadores, es el que soñó este canal, un salteño de ley, que te va a hacer un presente. ¿De qué parte el salta? De la silleta. Me mataste. Alfa de la silleta, campo quijano y la merced. No, para ahí, hay que romperlo esto, porque no hay buena suerte a romperlo. A ver, yo lo voy a repetir a romper. Ahí está. ¡Ah! Muy lindo, por Dios. Eso es un recuerdo para nosotros muy importante, y lo estamos viendo en la pantalla. Y aprovecho, Presidenta, para agradecer una vez más, ¿no? Indudablemente es mucha la emoción para nosotros, sinceramente, y el lujo. Hoy las cosas que me han dicho los colegas que me llamaron por radio a la mañana, diciendo, usted que va a tener la posibilidad de entrevistarla, pregúntele tal cosa, pregúntele tal otra. Claro, porque es el primer, estoy en piso. Y tenés que ser acá, en la Villa 31, no podías ser de otra manera. No podías ser de otra manera. Es así. No podías ser de otra manera. Allá, afuera, a 200 metros de aquí, hay miles de compañeros esperándola. ¿Está lloviendo ya? Está por llover. Está por llover. A cámara le pude decir que lo va a hacer, lo que ya, ahí, ahí a cámara. ¿Esa? ¿Esa cámara? Sí. ¿Esa? Ahí vamos, ahí vamos para allá, ahí va la Presidenta. Gracias. Ahí vamos. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.